Ustedes no son de na' Yo brillo con lo mío Con lo mío Ustedes no son para Aquí apagamos a todo el que se pase No me amenaces No son de na' Yo brillo con lo mío Con lo mío Ustedes no son para Aquí apagamos a todo el que se pase No me amenaces Paso y cinco y seis cotorras tenemos perico y loro Yo sé que tú eres duro flotando en el inodoro Llego a decir que a tu mujer yo le hice un coro Y que por ella a mí en el barrio me llaman puta de oro Cuando toma y cobra soy el maestro de mi obra Tú esperas que otro muerta pa' poder lamber la sobra Vuelve y cobra Mírame bien este grano Que como M&M va en tu boca no en tu mano Yo el dolor de cabeza y meo a la naturaleza Nadie más loco que yo cuando me bebo dos cervezas Prometo algo pa' después hacer el desaire Brinco, corro, doy fitfly y me despatillo en el aire Yo, el tipo que si rima parte hueso Trece metros de sistema y no se jode con eso Me curo con blotuén y con los cueros y con el queso Y me acuerdo de tu número si veo canal de cero Ustedes no son de na' Yo brillo por lo mío, por lo mío Ustedes no son para Aquí apagamos a tú el que se pase No me amenaces No son de na' Yo brillo por lo mío, por lo mío Ustedes no son para Aquí apagamos a tú el que se pase No me amenaces Suerte es el machete Que quema hierro que un zoológico Es verdad que tú has picado por el cupones del periódico La gente de Blotuén y llaman y nos dieron luz Y hasta un carro cero millas tiene más calles que tú Mi leche no es victorina pero el sabor te fascina Yo te esclavo y te me muevo adentro igual que una piscina Vagina, ten un flojo y el cuerpo te penetra Y tú eres un cruz y drama, todavía te falta letra Baza de bolsa de aire que brotan por asistencia Lo dice que recojan donde estén los presidentes Porque fuerza con la comisión la va a morder Tenemos más discos duros que una tienda de PC Historia es mímico Trompe a tu gente en estilo rítmico En camilla los mandos por el consultorio clínico Con el rap y se han brillado, pero estoy en estado crítico Aquí no van a brillar ni con un polo chelo Yo estoy puesto pa' lo mío No se equivoquen que yo soy de la calle Yo no quiero falso a mi lado Mejor estén pa' un lado Puesto pa' lo mío No se equivoquen que yo soy de la calle Yo no quiero falso a mi lado Mejor estén pa' un lado Ustedes no son de nada Yo brillo por lo mío Por lo mío Ustedes no son para Aquí apagamos a todo el que se pase No me amanece